Ahora sí, Juana es... ¿Qué te dije antes, Susana? No me acuerdo. Ah, Sandra, te dije Sandra. Bueno, Juana, la mejor operadora acá de La Sónica. Y bueno, siempre, siempre, apunto al teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de realidad fuerte que padecemos. Haciendo al teatro con un amigazo, autor, director, genial. ¿Qué año? Tres obras está el que tejerí, ¿viste? Al cartel. Entonces es un placer recibirlo al señor Marcelo Velázquez. ¡Vamos! ¡Aplausos! Hola, hola, Gustavo, qué gusto, gracias, gracias otra vez. Sí, yo no sé cuál fue la primera obra que yo vi tuya, pero vi muchas tuyas. Pero no me acuerdo cuál fue la primera, creo que algo de la carpintería, no me acuerdo. Pero también fue, ah, no sé si fue con Edgardo, no, no, antes también, te vi antes, te vi antes. Quizás en del borde, ahí por el puerto. Ah, exactamente, ahí fue, ahí fue. Bueno, qué año, ¿no? Sí, qué año, después de tanto parate, ¿no? De pronto una explosión de cosas que venían ahí gestándose, ¿no? De hace dos, tres años atrás. Y veníte acompañado con una excelente actriz. Y sabes lo más importante, qué buena mujer, buena persona, ¿viste? Buena mina. Buena mina, ¿viste? Uno ya tiene 15 años de radio. Es muy importante. Y vos transmitís la caridez, ¿viste? La caridez. Y la vi en la foto ahí, firmando con todo, no sé qué, nada que ver de los otros. Duarte, ¿eh? Está súper distinta. Está con nosotros la señora Cecilia Esgaliglia. ¡Vamos! Gracias, gracias por esas palabras tan lindas. Qué lindo. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó los otros duartes a vos? ¿Cómo fue el texto? ¿Quién te dijo? Y vos sabés que pasó algo muy loco, porque yo fui a ver una obra de él que es excelente, que la recomiendo, que es La pasión según GH. Ah, sí. Había ido a verla hacía dos meses. Yo no lo conocía personalmente. Y dos meses después me llega la invitación a participar por Guillermo Flores, que es el otro, uno de los actores con el que yo ya había trabajado. Y sobre todo que había visto un trabajo mío que era también de épocas que vos lo viste, que era Santos de Yeso, que te encantó. No, no, sí, con Matías, Matías Milanesi. No está más ese espacio. No, no está más. Sí, es uno de los espacios que se perdieron. ¿Viste que perdimos? El estepario. Sí, exactamente. El medrano. El medrano. Sí, el medrano arriba. Sí, sí, sí. Y muchas obras pasaban, ¿eh? Y esa obra me encantó. Ahí descubrí una actriz que me transmitió, una madre. Qué madre. Qué madre. Bueno, Guille me había haciendo esa madre y pensó que podía ser esta chacha. Mirá. Nos faltaba chacha y, bueno, mirá, nunca nada es casual dentro del ámbito del teatro, ¿no? Y ahí nos contactamos con Ceci. Y además ella, bueno, había visto La Pasión según GH, conocía a Mecha Fraile. Sí, sí. Todo el círculo es como pequeño. Se cerraba. Escuchame. Y cómo te llegó a vos también, bueno, cómo te llegó el texto vos, ¿cómo fue? Bueno, este texto, que es una obra, Los otros duartes, de Gastón Quiruga. Gastón se había presentado al concurso de dramaturgia que organiza la Universidad Nacional de las Artes. Sí. Y saca el segundo premio allá por el 2017. Y Patricia Sangaro, dramaturga, que trabajaba ahí conmigo dentro de los posgrados, uno es el de dramaturgia, ella dirigía el posgrado de dramaturgia, le había encantado esa obra, y me dijo, tenés que hacerla, tenés que hacer algo con esta obra, y ahí empezó, yo me empecé a comunicar con Gastón, íbamos a hacer primero un semimontado dentro de la universidad, esto varios años atrás. Vino la pandemia, Gastón, y yo creo que fue por impulso de Gastón Quiruga. Gastón Quiruga. Que aparte, Copado, porque me está, me, me, le, hace promoción de este programa. Todo el tiempo, sí, sí, sí. Todo el tiempo, él vive en Salto, provincia de Buenos Aires, no vive acá en Capital, así que estuvo el día del estreno, y ahora está planeando volver. Mirá. Para, 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 junio. Mirá, me contagiaste. Bueno, de la tos, escúchame, y este, y ahí, bueno, entonces, Gastón fue, yo creo que fue el que durante los dos años de pandemia, todo el 2020, una vez por mes me mandaba algún audio, diciéndome, y qué hacemos, cómo vas, esto parece que se extiende, bueno, sí, se extendía, se extendía, y así dos años, yo creo que fue por su insistencia, y siempre pensé que tenía que ser un proyecto para llevar al Teatro del Pueblo, por la temática, por el tipo de obra, porque era un, ah, y Gastón después, en el 2019, presenta la obra para el concurso, un concurso de Argentores, y gana, con varios autores, el concurso de Argentores en el 2019. Ah, mirá, qué bueno. Entonces, ahí había una relación con, con la gente de Argentores, y el Teatro del Pueblo, y cuando empezó a como a moverse el teatro nuevamente, ya ahí fuimos concretamente, llevamos la propuesta al Teatro del Pueblo, y fue todo bastante rápido. Sí. Bastante rápido, porque estuvimos ensayando todo el verano. Sí, sí, escúchame, y, bueno, esos, viste, los medios hermanos, ¿no?, de esa, de esa, no sé si leyenda o lo que sea, existe o no existe, pero sí, este, bueno, la figura de Eva Perón, viste, Eva Duarte, es tan emblemática, ¿no?, en nuestra historia, ¿no?, este, y, ¿qué va a descubrir la gente, la que no sabe, el que no sabe toda esa historia, o sea, ¿qué va a descubrir la gente de excelente texto y excelente actuaciones, no? La gente va a ver la historia de tres hermanos, y de cómo su vida personal se ve atravesada por la historia política del país, a través de un parentesco, que es el, por eso se llama los Duarte, porque estos tres hermanos son los legítimos, así se llaman ellos, por supuesto que es pura ficción, y, bueno, vamos a ver cómo en el transcurrir de la historia se ven afectados por todo esto que le pasa a esa media hermana, y todo lo que genera, que, si bien es una historia familiar, está profundamente vinculada a lo que sucede en el país. Totalmente. Con quién es quién, ¿no?, quiénes son los legítimos, quiénes son los otros, este, como, porque la obra habla de eso, habla del otro, ¿no?, si la patria es el otro, como dice el director, que otro, y, bueno, y al mismo tiempo eso está contado en una clave que tiene mucho de pasión, este vínculo de hermanos y de humor también, ¿no?, que es muy importante. Y tu personaje, aparte, que transmite tanto odio entre Eva, qué sé yo, en un momento hay un vuelco, digamos, de la cabeza del personaje que la amaba a Eva, ¿no? O sea, lo transmitía de otra forma, en contra, pero la miraba. ¿En qué punto el amor se transforma, el odio se transforma en amor, ¿no? Como dice el tango, rencor, mi viejo rencor, tengo miedo de que seas amor. Exacto. Algo de eso. Muy argentino, ¿no? Muy argentino. Y, aparte, los que no son peronistas, esas grietas que siempre hay, te cuento una historia que puede ser también de otra forma, de otra historia, no solamente de los Duarte, ¿no? Sí, muchos se identificarán también con todo este discurso de Chacha, ¿no? O el sentimiento que alguna vez se ha tenido, ¿no? Seguramente. Y la Chacha y la historia también, lo que pasa, ¿cuántas familias pelean por la herencia, por aquello, por lo otro, y hay peleas profundas? Y ese personaje es eso, ¿no? Escúchame, ¿la pasión de qué día está? Los domingos a las 17.30, en el portón de Sánchez. ¿Y a las 20 qué tenemos? Y a las 20 están los asesinos de los días de fiesta. Entonces voy a verlo mañana. Se van a poner celosos todos. Bueno, los asesinos es de Marco Denevi y mi jefa de trabajo que yo tengo es Denevi. ¿Y será una sobrina? Sí, sí, sí. Mirá. Porque Denevi sí tenía varias hermanas. Mabel Denevi, que es mi jefa de la remisería. Mirá. Y sí, 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 ya murió. Y muchos sobrinos. Mirá. No tenía hijos. Mirá, puede ser, sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno. ¿Y en el portón ese? A las 20 los asesinos de los días de fiesta en la carpintería. En la carpintería, en el mismo espacio. A unas cuadras. Exactamente. Ahí hiciste con Edgardo, este... Ahí hicimos el padre, ¿te acuerdas? El padre. Qué obra esa. Tuvo también problemas, pero la obra maravillosa. Fue fantástica. Fantástica. Maravillosa actuación de todo. ¿Por qué su actriz vos, Cecilia? ¿Cómo fue? Ah, no tengo la menor idea. No, qué sé yo, porque uno sabe. Mirá, a los 5 años mi mamá me preguntó que querés ser vos cuando seas grande, y yo le dije actriz. Ah, mirá. Así que, este... Pero qué veía... Y empecé a los 15 a actuar. Así que es, este... Forma parte de mí. Y es más, yo soy de las personas que cuando no actúo, lo padezco. Mirá. Me enfermo, me neurotizo mucho. O sea, que para mí, aunque yo hago otras cosas, porque la mayoría de los actores no vivimos de esto, pero para mí actuar es, este... Forma parte de mi ser, no me consigo de otra manera. ¿Y qué fue lo primero de trabajo? Bueno, dijiste, bueno, también te gustó eso. Te quisiste formarte. Sí, mirá, lo primero que hice fue en el colegio secundario, nuestra Natacha. Mirá. De Casona. Y hacía la señorita Crespo, la mala. Mirá. Y cuando vi que es... Nunca me voy a olvidar esa imagen, la tengo grabada, que salí y vi a una profesora llorando. Y dije, oh, qué hice, qué hice. Llegué, llegué, llegué a alguien. Fue como, ah, mirá. Mirá qué bueno. Mirá, mirá lo que produce. Hay alguien ahí que le pasó algo. Y aparte a los 15 años, por ahí también era como un juego, ¿no? Aparte los personajes malos y malas son atractivos, ¿no? Me parece que para... Yo, por más que sea el bueno, 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 me encantaría ser malo. Malo. Sí, bueno, yo hice una comedia que hacía de malo, que fue un desastre, pero... Yo la vi, ¿no? Sí, la viste, la viste con Josefina y con... Yo no me pierdo nada, ¿viste? Con Edgardo. Bueno. ¿No sabías? Sí, sí. Estaba muy bien, Gustavo estaba muy bien. Bueno, pero bueno, así que perfecto. No, y después, bueno, sí, yo vengo de Rosario, estudié mucho allá, teníamos un grupo. Después acá estudié con Brisky, con Gené, con Lorenzo Quinteros, que hoy es un aniversario de que se murió Lorenzo. Con Catalán. Con Catalán. Escúchame, y vos, Marce, ¿fuiste actor? Sí. Sí, mucho, sí, soy más actor. Nunca te vi, nunca te vi, claro. Tenés que volver a ser actor. Sí, sí, tengo ganas, tengo ganas. Pero viste como es, uno empieza como en otro camino y de pronto ya sos director para todo. ¿Y cuál fue el click? Pero me disfruto mucho igual. Claro, el click cuando, del hueco de actor a director, ¿cuál fue? Hubo, yo soy muy curioso, me gusta mucho estudiar, entonces hubo un momento en que venía laburando, yo trabajé muchísimo con Alejandra Boero en Andamio 90, creamos, bueno, estuvimos ahí cuando se fundó Andamio 90, el teatro, e hicimos ciclos con obras espectaculares ahí, ¿no? Y después en un momento empecé a necesitar como otro, abrir otra zona. Claro. Y me parecía que necesitaba como que mirar desde otro lugar el teatro, sin irme al teatro estar como desde otro lugar. Sí, sí. Y me fui a estudiar, yo siempre creo que hay que estudiar, me gusta estudiar, formarme, y me fui con Rubén Schumacher a sus cursos de puesta en escena. Y me abrió la cabeza y pensar desde otros lenguajes que se involucran en el teatro, la música, los aspectos visuales, lo literario, bueno, fue revelador. Estuve ahí con Rubén dos años, por lo menos, y claro, sin pensar que iba a empezar a dirigir, porque es todo un tema. Pero empezó como a picar el bichito ahí, ¿no? De empezar a... Eso es un rol totalmente diferente, ¿no? Totalmente. Uno está mirando muchas cosas, ¿no? Pero extraño, extraño actuar y bueno. Ojalá que... Con Julio Molina actué en 2010. Ah, mirá. Hicimos Puerto Amberes, una obra hermosísima. Mirá. Yo era el marinero pobre que estaba ahí, que había amado, que le había amado su esposa. Mira, viste, lo que se descubre, ya vendrá, ya vendrá, y vienen nuevas inquietudes. Vamos a aplaudirlo como actor en el último momento. Cecilia, ¿vamos a mencionar el equipo? Sí, pero espera que me pongo los lentes. Bueno, mis compañeros actores que son unos grosos, totales, son Guillermo Flores. Sí, y José Manuel Espeche. José Manuel Espeche, el negro Espeche. Sí. Tenemos las luces. Las luces. La iluminación es de Leroux. Alejandro Leroux. Ahí está. La música original de Matías Macri, la fotografía de Lucas Urllano, el maquillaje de Flor Laval, la prensa de Valeria Franchi, la producción de Cristina Cisca, la asistencia de dirección de Laura Dimitriuk, la escenografía de Ariel Bacaro, el vestuario de Paula Molina, y bueno, la dirección general del capo que está acá. Y un equipo de lujo, ¿no? Que siempre me acompañan y me da mucho orgullo. Marce, entonces, quería estar en... Entonces, los otros Duarte, los lunes, un día muy particular, pero que nos está yendo... Bárbaro, sí, sí. No nos queremos mover de los lunes. Yo cuando fuiste, ayer, ¿no? Y toda la zona ahí de Almagro está llena de vacíos, se pone muy lindo. Los lunes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, reserven con anticipación. Sí. En la sala Teatro Abierto, que es la sala de arriba, el nuevo Teatro del Pueblo, está precioso. Sí, precioso espacio ahora. Y bueno, ahí seguimos. Ahí seguimos. La pasión mañana... La pasión según GH, mañana, el portón de Sánchez, 17.30, y después nos vamos corriendo a las 20 horas para los asesinos de los días de fieta en la carpintería, que es... Como les gusta correr de la masa. Mañana tenés uno más ahí, que mañana voy a ver los asesinos. Perfecto. Gracias. Fue un placer. Los quiero, los admiro. Sabés que me alimento diario, es el teatro. Y eso, de los que vi este año, fue una de las mejores obras que estuve viendo. Y estabas emocionado. Yo te vi, te tenía ahí cuando terminó. Bueno, la gente se emociona mucho. Se ríen. Sí, 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 sí. Sí, porque viste que la risa, o la parte de comedia, digamos, que hace la chacha, la chacha tiene comicidad. Sí, totalmente. Es como si fuera la obra de Doria, como se llama en la película, como algo así, viste. Pero ese odio visceral termina pasándola del límite y llega a lo absurdo. Claro. Bueno, gracias que vinieron, chicos. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Vamos a mencionar acá nuevamente al señor Marcelo Velázquez. Aplausos. Y con Cecilia Esgarilia. Sabes que lo tengo que leer porque se me traba la mano. Se traba, se traba. Esgarilia. Bueno, nos vemos el próximo sábado, a las 18 horas, acá en La Receta, en Grupo Radio Sónica. Bueno, gracias, Juana. Y siempre, cuídense, porque el bicho es traccionero. Cuídense, cuídense. Y eso. Bueno, beso a todos. Chau, chau. Chau.